Por fuera salgan las menas, la vida hay que disfrutar Nochebuena y año nuevo se hizo como barrandear Por fuera salgan las menas, la vida hay que disfrutar Oh, pero esa meseta no está muy caliente ¿Y cómo torcida? ¡No amor! La vida pronto se acaba, no la voy a llevar, por eso yo todo el año me la quiero disfrutar. Es muy linda y se nos va, y no vamos a volver, por eso es con la hembra que se nos sepa mover. Noche buena y año nuevo, se hizo para radear, afuera sacan las penas, la vida hay que disfrutar. Noche buena y año nuevo, se hizo para radear, afuera sacan las penas, la vida hay que disfrutar. A mí me llaman la rumba, si hay mujeres y bebida, por eso de feria en feria, yo me disfruto la vida. Por eso en este diciembre, de fiesta voy a seguir, celebramos en familia, nos vamos a divertir. Noche buena y año nuevo, se hizo para radear, afuera sacan las penas, la vida hay que disfrutar. Noche buena y año nuevo, se hizo para radear, afuera sacan las penas, la vida hay que disfrutar.